El modelismo es un reto, un hobby y un arte, dijo Wilfrido Hernández Ávila, modelista desde hace 31 años. Un modelista es un soñador, es un técnico, es un amante de la historia, un amante de los juguetes y una persona que todos los días quiere crear y dejar una huella, tanto en personas como en el mundo. Se inició en el oficio cuando tenía 7 años de edad. Su madre le compró pequeños aviones para mantenerlo ocupado, ya que era un niño hiperactivo. Una amiga se me acercó que había encontrado un trabajo, estábamos en la prepa, se me acercó que había encontrado un trabajo en el cual solamente tenía que pintar soldaditos, unos soldaditos de plomo. Y ella sabía que yo armaba aviones y soldaditos de los que venían adentro de los aviones y los tanquecitos. Entonces me dice, ¿me ayudas? Y yo, pues sí, sí, te ayudo. Entonces había un negocio en Polanco donde pintaban los soldaditos que después vendieron en esa época, en el Sambol. Entonces me los dio a mí porque me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, mejor hazlo tú. Los pinté, los llevé a ese mismo lugar, los regresé porque se los daban para que los pintaran en su casa y los regresaran. Y les gustó bastante al dueño, habló conmigo de manera personal y me empezó a dar para que me llevara a mi casa y de repente me di cuenta que podía ganar dinero. El especialista reconoció que hace de todo, al tiempo que habló de su mayor pasión. Mi tema favorito, el tema favorito, mi tema favorito es la historia napoleónica, la época napoleónica, en específico Napoleón y todos sus generales, todos sus mariscales y todas las batallas que tuvo. Y yo lo primero que hice fueron, que me gustaran mucho, soldados napoleónicos. Y de ahí derive misteriosamente a hacer aviones y tanques modernos y de todas las épocas. Wilfrido Hernández comentó que mucha gente se dedica al modelismo como hobby. Profesionalmente hay muy pocos. Por ello, recomendó a los padres de familia apoyar a sus hijos para que incursionen en este oficio. Con información de Araceli Rivera y Romeo Valentín e imágenes de Zahib Ramírez. Notimex.